Si no hubiera pasado esto, ¿el cronograma que tenía EPM se estaba cumpliendo o no? Pues según el plan de aceleración que ellos tenían se venía cumpliendo, sin embargo yo también estuve visitando el proyecto en el mes de abril y el gerente también nos dijo que si no se removía el tema de la masa vegetal, si no cumplían con eso, eso también podría generarle atrasos al proyecto. Fue la información que nos dio el gerente hace menos de un mes. Yo creo que graben esto, por fortuna pasó esto ahora, por fortuna pasó. Si hubiese estado el embalse lleno a la cota 425 y no hubiésemos tenido este percance, esa cosa iba a estar al libre manejo de la naturaleza y la presión de agua y el desastre pudo haber sido, digamos, peor estando el embalse lleno y toda la tranquilidad. Imaginémonos que en ese momento haya una ola invernal y un sismo, ¿no? No, mejor dicho. Entonces, por lo menos, digamos que en lo malo, pensemos, por lo menos pasó ahora, porque entonces, ojo hermano, que eso, lo que estábamos haciendo ya no estaba tan controlable, tan manejable y ya van a entrar, ¿no? Todos los que súper saben, ¿no? Vea, muy poquiticos geólogos en Colombia saben qué rocas hay allá y cómo son. Eso, cuídelo. Ni ningún consultor que traigan, porque esas rocas apenas hace como dos años, nosotros con un profesor que llamo Julián Restrepo, un maestro, descubrimos que es otra unidad geológica que no estaba en los mapas, ¿ya? Y esa unidad geológica es muy maluquita, no es tan bacana como todo el mundo la maneja. Entonces, eso, ahorita se viene lo duro y por lo le digo, ¿no? Dentro de las comillas, ¿no? Qué bueno que pasó esto ahora y no cuando el embalse estaba lleno y funcionando, porque no teníamos control y la cosa puede ser peor. Don Germán Vélez me hace un comentario y me dice, EPM ha sido muy buen gestor de proyectos, que pasen estos momentos de bien, porque realmente puede decir que EPM es lo más nefasto del mundo entero. No. Tiene un grado de éxito grande.